Estamos acá en la Escuela Bolivariana Plan de la Mesa. Esta escuela cuenta con un centro para el desarrollo endógeno. Aquí se llevan a cabo diversos proyectos socioproductivos. Entre ellos tenemos la gastronomía. Ese taller o esos talleres se desarrollan en este sitio donde estamos ahora, que es el aula-taller. Está a cargo de la profesora Rosa Urbaneja. Aquí se elaboran dulces típicos con un fruto precisamente típico de acá, como es el Merey, al igual que se llevan a cabo otros talleres de panadería, repostería. Y pues estamos acá a la orden. Invitamos también a las personas que quieran venir a participar de estos talleres en la institución, ya sea de la comunidad o fuera de ella, que pueden hacerlo. La visión, como les dije, es capacitar. Estamos capacitando a las personas de la comunidad en los diversos talleres que aquí se llevan a cabo. De igual manera también los niños asisten, ellos elaboran recetas más sencillas y con ellos ponen en práctica también habilidades de estresa en la lectura, la escritura y los cálculos matemáticos. Porque como ustedes pueden ver, en esas recetas ellos emplean diversas medidas, medidas de capacidad cuando van a elaborar las recetas. Al utilizar las medidas, pues luego ellos, una vez que hacen la práctica, van a desarrollar problemas matemáticos con la misma profesora y eso los va a ayudar en los cálculos y en el razonamiento lógico-matemático. Gracias. 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 Gracias.